Muy buenas noches, soy Luis Mangual, agradecido de estar aquí compartiendo con todo el mundo y quiero decirle que aquí estamos brindándole un homenaje a José Mangual, Puyú, mi padre, una dinastía donde nacieron dos bongoceros, yo y mi hermano José Mangual Jr., el campanero, y estamos aquí a ponerle a la gente a bailar, a disfrutar, y quiero que se recuerden que tengo como cuatro CDs, uno mueve la cintura, juego Falla Candela, Abril en París y Saboli Swing de los hermanos Mangual, así que vayan a la tienda y cómprenlo, y que gocen todo, muchas gracias. Saboli Swing y el número en la voz de Rani Baró me dicen Swing, vamos a gozar con Swing. Me dicen Swing, me dicen Swing, me dicen Swing, me dicen Swing,ığıng, me dicen Swing, me dicen Swing, me dicen Swing, por que yo Swing con todo lo que quieran Me dicen Swing, me dicen Swing, me dicen例えば Blanca y también lo que quieran Me dicen Swing, porque no fengo mestrado, blancando la que ser, twentando la soñaffaria, Me dicen swing, me dicen a ti, porque yo cante, bailo, lo que quiera. Me dicen swing, me dicen a ti, porque yo cante, bailo, lo que quiera. Me trajente como tengo parte, siempre para adelante y adelante. Me dicen swing, me dicen a ti, porque yo cante, bailo, lo que quiera. Me dicen swing, me dicen a ti, porque yo cante, bailo, lo que quiera. Es lo que comentan todo en el barrio, que yo tengo que ver lo que quiera. Me dicen swing, me dicen a ti, porque yo cante, bailo, lo que quiera. Donde quiera que me encuentre, yo canto con otra buena mano. Me dicen swing, me dicen a ti, porque yo cante, bailo, lo que quiera. Basta, baila, 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 baila. Basta, baila, 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 baila. Me dicen swing, me dicen a ti, porque yo cante, bailo, lo que quiera. Mi mami me dijo que estoy menos lento, porque no me descompo Y tengo un amigo, porque yo canto y bailo donde quieras Y no teme a ti 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 Y no teme a ti